Y la Policía de Carabinero y la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca cerraron tres expendidos de carne en el municipio de Arauca por no cumplir con las normas y también como la parte de sanidad. Ellos dicen que los operativos continuarán porque deben de cumplir con el decreto 1500. El Departamento de Policía de Arauca por medio del grupo de carabineros en coordinación con la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca realizaron planes de control a productos cárnicos en el municipio de Arauca con el fin de evitar la venta de carne de contrabando. Las autoridades del municipio de Arauca realizaron operativos en los diferentes expendidos de carne o famas en los barrios de la capital araucana con el fin de prevenir posible afectación en la salud de los habitantes de Arauca por el consumo de alimentos que no cumplen con las condiciones indicadas por parte de las autoridades sanitarias. Según la información suministrada, la insistencia en este control se hace debido a la necesidad de exigir el correcto tratamiento de este tipo de alimentos y la correcta higiene en su manipulación, además para contrarrestar el contrabando de carne desde el territorio venezolano a territorio colombiano, que es uno de los delitos más comunes en esta región de frontera. Durante el procedimiento realizado por las autoridades de la capital araucana, se efectuaron tres cierres a expendidos de carne del municipio por no cumplir con las normas de higiene y la documentación exigida de ley. La Policía Nacional en Arauca y la Unidad Administrativa Especial de Salud invitaron a la comunidad a no consumir alimentos que no cumplan con los requisitos sanitarios por el bien de la salud y de la familia de todos los araucanos. El día de hoy se está realizando, con acompañamiento de la Secretaría de Salud y el grupo de carabineros y guías caninos del departamento de Arauca, se vienen realizando unas visitas a las carnicerías. Nos enfocamos en unas carnicerías que ya habíamos hecho una visita previa anteriormente, manifestándoles de pronto las medidas de salubridad necesarias, que tengan toda la documentación necesaria. Nosotros como grupo de carabineros nos enfocamos básicamente en la ley 1500 que trata sobre todo el tema de productos cárnicos, del tema de salubridad, de cómo tienen que llevar su carne para el consumo humano e igualmente la ley 1801, por si de pronto alguna persona infringe estos comportamientos y entonces llegaríamos a recurrir a los comparendos. ¡Gracias!